Yo creo que ya está todo listo, la preparación, ya estoy llevando a cabo, no, nada más simplemente los preparativos para que se haga esta pelea de parte de la promotora, venir aquí con todos ustedes los medios de comunicación, el día de mañana el entrenamiento público, el jueves la conferencia de prensa, el viernes el pesaje y ya después a demostrar toda la preparación que llevamos a cabo durante el mes y medio para esta gran pelea. Julio, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas en negociar? Bueno, una oportunidad, no aguanta una oportunidad a título del mundo, ya sea la División Pluma o Superpluma, no tengo ningún problema por cualquiera de sus dos divisiones, simplemente la Superpluma es un sueño, un capricho que tenga el ser campeón en esta división, ahorita como ustedes saben, pues es Bandido Vargas el que está en esa orbe como campeón del niño, entonces pues estamos ahí tratando de trabajando, estamos echándole ganas y cuando sea una oportunidad no están listos. ¿Te gustaría enfrentar al Bandido? Me gustaría enfrentar, pero desafortunadamente por ahí está con Golden Way Promotion, por ahí no tenemos buena relación, hay un par de teorías que tenemos, entonces mientras él siga el mando ahí con esa promotora yo creo que va a ser titulitado. Porque de hecho, Johnny, de alguna forma la promotora decía, o ellos justificaron que no se hacía la pelea contigo porque no le representabas, ¿no? ¿Tú consideras que tus victorias y tu historia son el respaldo para poder representar algo para el Bandido Vargas? No, simplemente son problemillas ahí, que le han dado a los dos, tres prospectos buenos que ha tenido Golden Boy, por ahí tienen el coraje, entonces por ahí hay un par de cosillas que tenemos broncas en ese aspecto y pues simplemente es eso. Johnny, ¿le ademanes a que había de Golden Boy contra ti ya desapareció o sigue vigente? No, a través sigue vigente, pero eso están encargando los promotores, ¿no? Es una demanda entre promotores, yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿te gustaría mirar a la Lacan Berchelle? A cualquiera que me dé la oportunidad, yo estoy listo, ya sea en pluma o en superpluma y estoy listo, ¿no? Este próximo sábado tenemos un compromiso muy difícil, vamos a enfrentar a un gran peleador, como es aquí Justin Sávez, está aquí al lado. Es un gran peleador que ya tiene experiencia, ya tuvo la oportunidad de venir a pelear aquí en México, se fue casi en la larga luta. No tenía mucha experiencia, ni ha enfrentado a grandes rivales en aquella ocasión, pero ya del tiempo que pasó actualmente, porque ya es un peleador más experimentado. Yoni, al hablar de divisiones superpluma, pluma, al hablar de pluma, ¿quienes hacer una revancha con Gary Russell? Posiblemente, si le puede dar, yo estoy listo, realmente eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Para todo eso, realmente en tener la oportunidad vamos a estar listos en ese momento, pero ahorita estamos enfocados 100% en esta pelea de psicóximo sábado. Gracias.